¡Bulevá! ¡Feliz martes! Le ponemos una sonrisa a la mañana hasta las 8. ¡Feliz martes, Aritxaguirre! ¡Feliz martes a la tienda de licores de Downing Street, que debe haber ampliado el local durante el confinamiento! Ya se ha hecho público el informe de las fiestas del primer ministro Boris Johnson y estas son las principales conclusiones. 16 fiestas en el 10 de Downing Street, una de ellas el mismo día que falleció el esposo de la reina, el duque de Edimburgo. La despedida borracha del duque de Edimburgo. Los trabajadores de Downing Street volvieron de un supermercado con una maleta llena de botellas de vino. ¡Viva el vino! Y dice Boris Johnson que, perdón, otra vez. Primero, quiero decir perdón. Que a este paso también le va a ir a visitar Carlos Herrera. Perdón, que va a hacer cambios en el gobierno, pero atención, para seguir con la misma energía y compromiso. O sea que como llegue Pablo Casado a Moncloa, las cumbres bilaterales van a ser de flipar. Pues muchas veces no había agua y teníais que beber vino. Igual las hacen en Magaluf. En fin, constata el informe sobre Johnson, fallos de liderazgo, de juicio, y eso sin tener en cuenta su admiración por Pepa Pig. Y también destaca un excesivo consumo de alcohol, o sea, un primer ministro en plan... Ha hecho una reacción que flipa. Hay gente que tenía que ir a trabajar, que no ha podido coger el coche. Que vamos, que le ha liado pardas hoy. La oposición le pide que dimita por mentiroso. También le piden que dimita a sus compañeros de partido y su antecesora, Teresa May. O no se había leído las normas, o no las entendía, o pensaba que no se aplicaban. ¿Cuál era el motivo? Pero Boris, en lugar de marcarse uno, Joan Sancetti, salir corriendo, insiste en quedarse y seguir gobernando. Para seguir cumpliendo el programa electoral y de gobierno. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para centro! ¡Para adentro! Y ojo que ahora que el alcalde de Iruña, Enrique Maya, ha anunciado su deseo de que haya San Fermín, sí que... Que el chupinazo lo tirase a alguien muy especial. Sueño con que sea esa persona. Pues a ver si va a ser el bueno de Boris fiel a su lema. Y es que no Boris, no party. ¡Feliz martes! ¡Feliz martes! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.